Las baterías de Coq Avilesina se echaron el cierre en octubre de 2019. Arrancaron entonces unos trabajos de desmantelamiento que pondrán fin a este patrimonio industrial asturiano. Afortunadamente, dos jóvenes se han propuesto conservarlo al menos sobre el papel. Se los presentamos en tan solo unos minutos, como siempre, aquí, en Conexión Asturias. Ahora vamos a hablar de Avilés y de las baterías de Coq, que ya no formarán parte de ese paisaje, pero, indudablemente, van a seguir formando parte de la historia de la villa. Entre otras razones, porque un conjunto de expertos de ramas muy diversas ha puesto negro sobre blanco la trascendencia para explicar la historia de la villa de esa instalación. Forman parte del paisaje avilesino, de nuestra historia en general, y un bien patrimonial un tanto vulnerable, cuya historia se recoge desde hace unos días, afortunadamente, en este libro, Rubén, que yo no sé cómo surge la idea de plasmar todo esto aquí. Pues es casi el remate de una serie de actuaciones que venimos desarrollando desde el año 2019, antes incluso de que cesara el uso productivo de las instalaciones, con el fin de intentar que se conservasen algunos elementos dentro del recinto que nosotros considerábamos como de interés. Entonces, el libro presenta una serie de artículos, capítulos, escritos por diferentes especialistas, de ahí lo de una visión multidisciplinar, que abordan las baterías de Coq desde una perspectiva histórica, paisajística, arquitectónica, y también incluso de ejemplos de otras instalaciones similares en Europa que se han reconvertido en usos culturales, en usos científicos, etc. Claro, porque muchos estaremos habituados a verlas, otros sabrán de su historia y otros no tendremos ni idea de lo que realmente significa. Precisamente, en esa visión multidisciplinar, pues hablamos de la dimensión territorial de baterías, de la historia de esta planta que fue tan importante para Avilés, de la dimensión que tiene también para el patrimonio industrial asturiano. En otros lugares, una instalación como esta, pues está en una ruta europea, que, bueno, en Europa tenemos bastantes elementos, que contamos también en un capítulo del libro, de cómo estas plantas se pueden reconvertir para usos empresariales, culturales, de todo tipo, y, bueno, pues sí que nos gustaría que eso se supiera, porque, bueno, la planta de Avilés podría haber sido un ejemplo europeo también, pero, bueno, por desgracia, pues solo se van a conservar unos pocos elementos. Esto, además, no es un trabajo de hoy para mañana, son años que lleváis investigando, recopilando. Sí, el origen del libro como tal surge de unas jornadas que hicimos en el año 2019, precisamente, antes del cierre de la planta, que supuso la primera aproximación en clave patrimonial a la historia de este recinto, que siempre dentro del total densidez había quedado un poco relegado en el ámbito académico, y entonces, bueno, pues esta aportación es lo que, bueno, pretende arrojar algo de luz sobre los edificios que hay aquí dentro. Ahora ya, esto es una realidad y lo podemos encontrar ya todos aquellos que quieran decir, venga, pues voy a leer un pedacín de nuestra historia. Sí, bueno, yo creo que es una obra bastante importante para conocer la historia de Avilés y la historia de Asturias en clave industrial. Lectura obligada, gracias por hacerlo posible. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.